La guarda de la botita es... Alza a volar. Alza a volar. Y ahora voy a convocar aquí durante el mar. ¡Ale! 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 ¡Ale geo no es manifestacion! ¡Ale! ¡Ale! ¡imet начинаo verlo! ¡Ah! ¡Alelio! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Nos parece irónico que precisamente nos haya invitado a hacer una carrera cuando desde que hicimos pequeños no hacemos carreras. Pero bueno, vamos a hacer que siempre se pongan en un barco. Bueno, un ensayo a cada uno de los que nos gusta el país con la misma especial cariño a este cariño de Galicia. Que ya tenemos que hacer desde hace ya. Dice sobre varias cosas que nacen sobre ahí, tanto si es mi trabajo, mi vida, mi hijaes, mi pareja. Y esto lleva, ahora diciendo lo que me gusta contar, que hace unos meses, cuando nos hicimos en la silla y ahora me estaba realizando la compañía, colocé una chica por distroción escolar, cual dificil, y que tiene. Y enseguida quisimos conocerlos. Y bueno, es un paso, pero nos costó, porque nos habíamos conocido con Facebook, y que ya nos separó de una manera entre nosotros los dos. Y después de eso, pues, coordinándonos muy bien, y es una de las personas a las que más conocíamos actualmente. Y me gusta, como darnos esta oportunidad, que nos sorprenda, porque la mayoría de las veces es para mí. Y en este caso, pues, agradecerle a Kike, y nos he dado esta conformidad para dar a las otras cosas en la sala. ¡Pero! 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 Gracias. 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 Gracias.